Tercer bloque de información y en esta oportunidad vamos a hablar de alumbrado público porque varios vecinos de distintos sectores de la ciudad han manifestado reclamos a Corpico por la falta de arreglos en algunas luminarias públicas. A raíz de esto fuimos a dialogar con Federico de Celis, él está a cargo del servicio eléctrico de Corpico y nos explicó cuál es la situación que está atravesando Corpico y por qué hay demoras en la reparación. Básicamente desde hace dos meses estamos teniendo serios problemas con el tema de la provisión de materiales. Esto nos lleva a que en algunos productos hoy hemos tenido quebranto de stock con lo cual estamos demorados respecto de la reparación de algún centro de calle o alguna columna de alumbrado público. Queremos que la gente nos tenga un poco de paciencia, es ajeno a nosotros y esperemos que prontamente se pueda resolver esta situación y los proveedores comiencen nuevamente a entregar de manera fluida los materiales. Los proveedores no sabemos si los materiales los tienen o no los tienen o si los venden o no los venden. En realidad no nos están vendiendo, no hay entrega supuestamente, no sabemos el por qué, hemos buscado en todo el país y bueno, estamos trabados, digamos, lamentablemente. Queremos pedirle a nuestros asociados que nos sepan tener un poco de paciencia, que estamos trabajando en todo lo que podemos para poder resolver la situación. Realmente no se encuentra nada respecto de los materiales eléctricos, lo que vendría a ser lámparas, refractores, equipos de alumbrado público para cambiar, no estamos teniendo nada. Estamos pudiendo resolver los reclamos que nosotros tenemos en el stock de normal funcionamiento. El tema es que hace dos meses que no nos podemos aprovisionar de nuevos materiales. Y se ve reflejado en todas las áreas de lo que respecta a lo que es materiales eléctricos. Entiendo que debe ser también en otros productos, pero lo que es el rubro eléctrico está siendo muy golpeado con esta situación. Entendemos que ahora con esta normalización del tipo de cambio y estas cuestiones va a haber precios en el mercado de referencia que se puedan trasladar a los productos y a su vez esos productos la gente, los proveedores vuelvan a vender. Hoy estamos en una situación extraña con la cual nosotros queremos comprar y no hay quien nos venda. Seguimos con más información y vamos a hablar de deportes porque generalmente hay piquenses destacados en diferentes deportes, disciplinas y que nos han representado muy bien no solamente a nivel provincial sino también a nivel nacional. Uno de los casos es el de Natalia Seiya, que fue nominada para los premios Olimpia por su desempeño en el sexto gol. Arranqué jugando a los cinco años en el club independiente y bueno, después cuando dejó de haber en el club, más o menos 2003, 2004, 2005 por ahí, comencé en argentino. Y es el día de hoy que todavía me encuentro jugando en el club. La verdad que estuve nominada para el Calden hace dos años atrás, 2013, 2014 y ahora 2015. Y bueno, la verdad que siempre uno cuando está nominado o ternado para estas cosas siempre se sorprende. Más allá del esfuerzo que uno hace para entrenar, para jugar, para mejorar día a día. Creo que cuando llegan estos momentos y más consagrarlo con el Olimpia, creo que es algo que uno nunca lo espera y cuando llega, obviamente que te sorprende. Creo que el hecho de ya estar ternada y demás es una satisfacción muy grande. Todas con las que estoy ternada son excelentes jugadoras, así que puede ser para cualquiera. Tanto en el Calden con Mayra y con Soledad. Cualquiera de las dos, al igual que el Olimpia, que es Laura Dantas, que es de Capital Federal, y Lionel Tijera, que es un chico que juega de Santiago del Estero. Creo que, bueno, si estamos ahí es porque realmente el año fue muy productivo. Y bueno, cualquiera que se lo gane realmente es porque se lo merece muchísimo. En el club yo estoy trabajando con categorías inferiores, junto con Silvina González. Nada, lo que ha progresado muchísimo es en cuanto, no solo los premios que han ganado las chiquitas, sino la cantidad de nenas que lo practican hoy por hoy. También estoy con un grupo de veteranas, que también año a año se suma gente, porque realmente en la Pampa el sexto gol es un deporte muy reconocido. No solo porque lo practicaron muchísimas personas, sino el hecho de que siempre hubo reconocimientos. No, no lo podía creer. No lo podía creer porque primero salió por Twitter. Yo no tengo Twitter, así que fue como que me etiquetaron en el Face, felicitándome. Y todas mis compañeras del club poniéndolo en el grupo y qué sé yo. Yo ni enterada, no lo podía creer. Así que empecé ahí nomás a contarle a mi familia, a todos. Pero no fue una sensación que creo que es inexplicable lo que sentí. Desde hace algunos días, a raíz de manifestaciones públicas de funcionarios del Gobierno Nacional, diferentes instituciones y organismos se han manifestado a favor de la continuidad de la actual Ley de Medios. Una de ellas, en el día de ayer, fue la Universidad Nacional de La Pampa. Es por eso que en esta oportunidad vamos a presentar una entrevista que realizamos con Hugo Alfonso, el decano de la Facultad de Ciencias Humanas. Tiene que ver con una historia de trabajo de la universidad. Nosotros hemos participado muy activamente en todo lo que fue la gesta, digamos, de la Ley de Medios, a través de distintos foros que se organizaron en Santa Rosa y en General Pico, a través de distintas acciones que tomó el Consejo Superior en pro de la defensa de los medios para lograr la apertura de los mismos y que no estuviera centrado en grupos monopólicos. Y en este sentido, considerábamos que desde la posibilidad de que los pueblos originarios pudieran tener también medios de comunicación que pudieran difundir sus ideas y su cultura, era importante. Las cooperativas, los canales cooperativos también de distintos municipios, también nos parecían que eran importantes. Y había un apartado especial para las universidades nacionales, con las cuales pudieran también tener sus propios medios de comunicación. Bueno, esta ley que formamos parte en esa conformación, que dimos nuestra palabra, que el Consejo Superior se expresó en apoyo, en estos días, digamos, cuando fueron las versiones de los funcionarios entrantes de la nueva gestión nacional, que no están plasmadas todavía en documentos, digamos, pero son expresiones que han dado periodísticas, que nos hacen entrar en un estado de alerta. Y bueno, esto fue como la misma forma que se gestó para la ley de medios, tratar de juntarnos con quienes habíamos expresado en aquel momento nuestro apoyo, habíamos puesto nuestra posibilidad de letra, habíamos sugerido modificaciones, y se organizó, digamos, una juntada, digamos, como para dar el aval. Esto sucedió ayer a la tarde en la sede del rectorado, con mucha asistencia de público. Bueno, digamos, nosotros queríamos dejar expresado esa opinión nuestra, habíamos sacado una declaración que no era nuestra idea leerla ahí, sino que la universidad se había expresado, manteniendo siempre la palabra de lo que había sido hablado ya por el Consejo Superior. La universidad ratifica su apoyo a la ley, ya que la misma vincula el concepto de libertad de expresión con la defensa de los derechos humanos. Ese es un punto troncal. Alienta la diversidad de voces, estableciendo límites a la concentración y el dominio del mercado y al discurso único. Por lo cual manifiesta suma preocupación ante las declaraciones de altos funcionarios del Gobierno Nacional que anuncian políticas divorciadas de los objetivos y acciones antes señalados. Nueva pausa en TV con Noticias. Vamos a conocer información breve del ámbito provincial y al regreso estaremos con una extensa entrevista que realizamos esta tarde con el gobernador de la provincia de La Pampa, Carlos Berna. El ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno, dijo que la declaración de la emergencia de seguridad en todo el país, que fue aprobada ayer, fue propuesta por la provincia de La Pampa. El funcionario pampeano participó ayer de la reunión del Consejo de Seguridad, presidido por la ministra nacional Patricia Bullrich. Robo de bebé, otra detenida. La policía santa roseña detuvo hoy a la mañana a la otra mujer que participó del rapto del bebé de Carolina Vinacia, en el predio de la estancia La Malvina. Se trata de una joven de 19 años, amiga de la otra joven ya detenida. La nueva acusada cumplía prisión domiciliaria por el delito contra la propiedad, mientras que también estuvo involucrada en el homicidio de un hombre. Renuncia en el hospital de Hacha. Recién asumido, el pediatra Jorge Haddad dejó el cargo disconforme con el nombramiento de su colega y exdirector del hospital Pedro Ángel Buodo, Rodrigo Ortiz, como coordinador de la zona sanitaria 3. Trabajadores del hospital de Hacha repudian también el nombramiento del ex precandidato a intendente bernista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!